Ojo carroñero Esto es pa hombre Es pa hombre Es pa hombre Esto es pa hombre carroñero Prétame de la machina Se le salieron todos los tiros Tu te pusiste a estar tirando allí Como un loco Pero que? Miren por donde la hora que ustedes estaban? Como? Por que la hora que ustedes estaban? Ah Yo te digo a ti que no se puede estar tirando Si estamos cansados Me quitan el celular Si el celular nada mas esta bien Miren Si se lleven los motores No dejen a pie por aqui Mierda el carroñero esta aplotado Carroñero Dímelo de ahora Si para irnos por la coja hay que subir y subir y así Grabala Avisame que yo me voy por fuera No me he dado vueltra yo ni así no pero No me he dado vueltra yo ni así no pero No me he dado a capaz Nada me he dado a menudo Y así no me he dado a menudo Solo y lo que es un clases No me he dado a menudo Bien